Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Cardenal Leopoldo Brenes pide a la feligresía católica rezar y cantar a la Virgen desde los hogares. Ambientalistas piden a la población tener conciencia y no tirar la basura en las calles durante el recorrido de la gritería. Recuperar la credibilidad, el principal reto del sistema de justicia nicaragüense. Resultado de elecciones en Venezuela podrían ser repetibles en Nicaragua el próximo año, según un diplomático.